Les saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Estamos aquí, ya lo sabe, en JavierSolorsano.com Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos acompaña Bueno, lo primero que quiero decir es que ayer tuvimos la oportunidad de presentar el libro de Purificación Carpinteiro Interesante las reflexiones, yo diría que hay que meterse, si a usted le interesa todo este tema Que es, a mí me parece, de primerísimo nivel de relevancia, que es el de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones Creo que da pistas en la parte final, pero sobre todo habrá que estar muy atento a la discusión Luego hoy tuvimos la oportunidad de estar esta mañana en el aniversario número 15 del Canal del Congreso Entiendo muchas cosas que se dicen sobre la práctica legislativa, los enojos que a veces nos lleva esta práctica Como se lleva efecto por los políticos, por los legisladores Pero soy de la idea de que el Canal del Congreso es un vínculo importante de comunicación De estos que a fin y a cabo son nuestros representantes y la sociedad Y tener un canal como este, pues creo que es un gran avance Pero mire, hoy quisiera distraer su atención de otro tema El tema que quisiera distraer su atención tiene que ver con que el fin de semana Un grupo de migrantes, pues trató de pasar hacia el otro lado, en la zona de San Isidro, Tijuana, la zona de allá Y entonces en grupo trataron de pasar y fueron detenidos por la policía fronteriza Por la llamada Border Patrol El asunto no pasó a mayores, aunque sí hubo gases lacrimógenos y pedradas Pero llamó la atención el hecho Yo recuerdo por ahí de los 90 Hablaba hoy con Edgar Ramírez, el director de seguridad De los asuntos de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos Y recuerdo, recordábamos juntos lo que pasó en los 90 Cuando a lo mejor usted recuerda Ahí entre los automóviles se juntaron varios migrantes Y corrieron con rumbo a la garita para tratar de pasarla Algunos lograron pasar, otros no Pero algunos sí lograron pasar Y otros fueron detenidos Vaya usted a saber cuál fue el desenlace Hasta lo que se sabe el fin de semana no pudo pasar nadie Pero el tema sirve para hacer una reflexión respecto al tema migratorio El asunto migratorio Y entonces ahí primero se confirma una tendencia México cada vez está mandando menos población migrante hacia los Estados Unidos Está bajando, lo que no quiere decir que haya dejado de irse Y que no sean muchos todavía los que se van Pero en comparación a lo que teníamos simplemente hace un año, ha bajado Segundo, se está incrementando profundamente la tendencia entre centroamericanos Léase, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos Estas tres nacionalidades están ahí jugando un papel sumamente importante en cuanto a la migración Tercero, la ley migratoria no va a ser un asunto fácil Pero todo parece indicar que podremos tener algo en febrero Cuarto, los migrantes que ahora muchos de ellos están pensando Me voy a Estados Unidos ahorita porque viene la ley migratoria Y esa ley migratoria a lo mejor me da la nacionalidad Les quiero decir que no va por ahí Porque al menos uno va a tener que haber vivido en Estados Unidos Tener una residencia de al menos dos o tres años Entonces los que se van ahorita no necesariamente van a quedar Entonces a eso se debe a que mucha gente, particularmente centroamericana Diga me voy ahorita, me paso y luego ahí busco la nacionalidad No va a ser tan fácil porque la ley migratoria Y con toda la visión que tienen, ya saben, los republicanos Va a ser muy difícil que esto se apruebe Así que serán dos o tres años de gracia, por decirlo de alguna manera Pero lo otro está también en pensar ¿Por qué razón entropel un grupo de migrantes intenta pasar de esa manera? ¿Qué es lo que anda pasando? Yo soy de la idea de que andan pasando varias cosas Una es la incapacidad, es la impotencia, es el enojo, es el estar harto de muchas cosas De la patrulla fronteriza, de lo que les pasa a lo largo del cruce por todo México De lo que viven en sus países, de cómo los tratan cuando pasan y los deportan en las aduanas Y la gran cantidad de deportaciones y derredadas que el señor Obama se ha dedicado a hacer en los últimos años Entonces, es un todo, es un todo y puede también haber una quinta posibilidad Que sea una provocación de los polleros para vaya usted a saber qué movimiento hicieron Mientras hacían esto y que les trajeron a la policía fronteriza Es un asunto de enorme especulación Pero hay un asunto que no es de especulación Ha bajado un poco la migración mexicana Los mexicanos cada vez saben mejor lo que les pasa allá Redadas, maltrato, el cruce les puede costar la vida Segundo, se incrementa la centroamericana Lo que habla de la situación tan complicada que viven estos tres países de Centroamérica Los que he hecho referencia, Honduras, El Salvador y Guatemala Y tercero, que al fin y al cabo hay algo que está siendo importante Las cosas en estos países, lo que incluye a México, pues se mantiene en dos niveles El nivel de pobreza, el nivel de escaso empleo Mínimos niveles de seguridad, bajos niveles de educación Por una parte que no se puede acceder a ellos Y segundo, pues el verdadero deseo de salir y de cambiar y de irse a otro país Entonces todo se junta Por lo pronto, no deja de llamar la atención lo que pasó el fin de semana Y no debe de pasar por alto Y debemos de tener a los migrantes y a la frontera sistemáticamente en nuestro radar Y no hablo solo de la frontera norte Hablo también de la frontera sur Sin pasar por alto lo que pasa Cuando estos migrantes, los de Centroamérica y los nuestros Cruzan este país en donde se convierte en un auténtico martirio Un calvario cruzar México Ahí le mando saludos, buenas tardes